Vamos, vamos a hablar de bochas, ¿sí? Y con esto vamos a ir cerrando ya el programa de hoy porque el fin de semana fue anfitrión, en este caso el Club Bertossi, el organizador, pero se jugó en las canchas del Club de Abuelo porque, bueno, como sabemos y como dábamos ya la semana pasada, está terminándose la remodelación de todas las canchas del Club Bertossi, así que, bueno, la sede en este caso fue el Club de Abuelo donde se llevó a cabo este torneo de bochas por pareja, ¿no? Bien, bien, bueno, está claro que, bueno, Bertossi está trabajando con mucha intensidad en la actividad y que, bueno, por eso es que está haciendo de local en otros lugares, ¿no? Exactamente, bueno, para completar un poco la información, participaron 214 parejas, 23 parejas de primera categoría, 57 parejas de segunda categoría y 134 parejas de tercera categoría, bueno, habla del tamaño que fue este... Un número enorme de participantes. Un número enorme, exactamente. La pareja conformada, en este caso hablamos del Club Bertossi, la pareja conformada por Maxi Tosolini y Hernán Figueroa, representando al Club de Cultural La Paquita, se consagró campeón en primera categoría. El torneo va a culminar el próximo sábado 18 de noviembre con la definición de las finales. En segunda categoría, entre las parejas de los clubes Deporteña Bochas Club, Colonia Rosa y Club Redes de San Francisco. Y en tercera categoría, entre las parejas de los clubes de San Isidro, Deporteña, Club Unión de San Guillermo, Social de Chipión y Club Esportivo Belgrano de San Francisco. Lo que tiene que ver con los jugadores de San Jorge, en primera categoría, jugaron la pareja Ramallo-Toledo, que perdieron el tercer partido. En segunda, la pareja Maidana-Ramallo, que perdió el segundo partido. Y Ríos y Ávila perdieron el tercer partido. Y en tercera categoría, las parejas Ramallo-Tosorato y Culazo-Angulo perdieron el segundo partido. Y Tosorato-Oitana y Morra Grande perdieron el tercero. Por último, para cerrar la información, lo que tiene que ver con los chicos de Centro Social. En este caso, tanto participaron en primera y en tercera. En tercera categoría, Fernando Figueroa, José Luis Aguirre, Ariel Ludueña, Miguel Ludueña. Y en primera categoría, jugaron Fabián Peralta, Damián López, Hernán Páez y Maciel Giordano. Además, bueno, para completar la información, Gael Salinas y Tiziana Aguirre estuvieron participando del torneo Sub-9 organizado por el Club Selva de Santiago del Estero. Bueno, lo que tiene que ver con la información bochófila de los clubes brinmanenses que, bueno, estuvieron participando en este torneo organizado por el Club Deportivo Barrio Bardoz. Bueno, perfecto. Completito los números, la información allí de los tres clubes es que estuvieron participando en nuestra ciudad.